La versión más repetida es la que siempre sitúa un factor externo como causa de la crisis. Primero es la pandemia, después es la guerra, previamente fue una cuestión de los mercados financieros que nadie supo de dónde venía y la realidad más bien es la contraria. De hecho, la propia noción de pandemia va mucho más allá de un patógeno respiratorio. Es decir, la pandemia es el impacto social. El impacto social no podría ser entendido sin las políticas que acompañan a la crisis, que han debilitado los servicios públicos de salud, precarizado el empleo en el sector, orientado la investigación al lucro de corto plazo. Entonces la pregunta se respondería de forma tajante diciendo que no, que no son factores externos, sino que va de suyo, podríamos decir que está en el ADN, en los genes del capitalismo, inevitablemente la existencia de crisis y ello se verifica empíricamente. ¿Y en qué aspectos se puede notar esta crisis? Bueno, si lo quisiéramos decir de forma teórica, un arriesgo de aburrir a quienes nos escuchan, nos ven, diríamos que la crisis es cuando el proceso de acumulación se interrumpe, se para la economía, pero se expresa fundamentalmente en lo que sabemos, en primer lugar el desempleo, ligado al desempleo a la precariedad, caída salarial, cuestionamiento, condicionamiento de la situación, del nivel de vida de la mayoría de la población, podríamos decir que más de lo mismo. Y lamentablemente, porque obviamente no deseo que sea así, pero el escenario sobre el que podemos trabajar en términos de perspectivas no es un escenario bueno. Y esto en todos los países, tanto en los países históricamente más avanzados, como en los aspectos países, digamos, subdesarrollados, dominados, dependientes, como se quiere decir. ¿Hay alguna salida a estas problemáticas o estamos condenados? Claro que hay salida. Lo que pasa es que yo distinguiría, digamos, la respuesta en dos terrenos, ¿no? Desde un punto de vista más de fondo, yo creo que sería consecuente plantear que la única manera de evitar las consecuencias es evitando las causas, ¿no? Y eso plantea un debate acerca del carácter del capitalismo, un modo de producción, un sistema económico, que inevitablemente provoca cada vez más desigualdad, más polarización, etcétera. Pero yo creo que, mientras tanto, conviene decir que hay un terreno, creo que nunca nos va a fallar, ¿no? Que es el terreno de poner por delante las reivindicaciones. Yo lo suelo decir gráficamente, imaginando la imagen de una balanza, si en un lado ponemos las reivindicaciones elementales, que son el empleo, el salario, la sanidad, la enseñanza, la cultura, etcétera. Me da igual lo que pongamos en el otro lado, ¿no? Siempre va a pesar más esto. Yo creo que cualquier, digamos, gobierno no quisiera respetar verdaderamente el mandato que recibe en las urnas, también en la calle, en los centros de trabajo, de estudio, simplemente lo que tenía que hacer es priorizar las reivindicaciones y no someterlas a ninguna condición, porque al final, cuando decimos que se va a proveer, a asegurar, a impulsar la enseñanza pública y a la vez conseguir nuestro objetivo de CIT, sabemos que se consigue o no el objetivo de CIT, pero la enseñanza pública, la sanidad pública, son siempre las sacrificadas. ¿Es necesario desnaturalizar el capitalismo, repensarlo todo el tiempo, más allá de que estamos inmersos en este sistema? A ver, desnaturalizarlo en el sentido de identificar que no es natural, que es una forma histórica de organización y que, por tanto, ni existió desde siempre y tendrá que existir desde siempre, por supuesto que es positivo, ¿no? Otra cosa es, creo, entiendo, y me corrige si no entiendo bien la pregunta, me parece que va más por el lado de la omnipresencia, la discusión sobre el capitalismo, que, por cierto, ojalá fuera tan omnipresente porque creo que no es el caso. No, yo creo que hay que combinar las dos cuestiones, ¿no? La discusión, esto es como cuando uno maneja, tiene las luces largas, decimos allá, y las luces cortas, ¿no? Entonces, claro que es importante tener las luces largas que nos permiten saber hacia dónde queremos ir desde una perspectiva más amplia, pero claro que también hay que discutir en el día a día, ¿no? Hay que bajar a la arena, digamos, de la política de cada día, remangarse, ¿no? Y afrontar cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, y eso creo que en Argentina lo sabéis muy bien, ¿no? De qué forma dotamos que el ingreso de la mayoría, que es el salario, se protege frente a la inflación, ¿no? En lo cotidiano me parece que la preservación del empleo de calidad, un salario que no pierda poder de compra, el acceso gratuito, porque es la única forma de que tenga el estatus de derecho en relación con la enseñanza, especialmente estamos ahora mismo en el ámbito educativo, en la universidad, en relación con la sanidad, la provisión de los elementos necesarios para que la gente tenga una vivienda y que la vivienda no sea objeto de especulación de los fondos buitres, etcétera, etcétera, me parece que son medidas elementales y además recalco incluso esa caracterización que creo que es gráfica, ¿no?, en términos de medidas democráticas, democráticas elementales, ¿no? No puede ser, no debería ser.